La historia adelante con esa Sentados en viejos troncos de madera y rodeados de niños que se entretenían convirtiendo chatarra en sus juguetes favoritos, los habitantes del asentamiento humano La Unión en el municipio de Girón esperaban ansiosos al grupo de trabajadores de ESA, quienes con andamios, escaleras, cables, medidores, cascos, guantes y botas llegaron a iluminar este pequeño sector con un servicio de energía eléctrica seguro y confiable. Inicialmente el servicio de la energía en mi casa era de una manera clandestina, insegura y al conocer el proyecto de energía tipo prepago y pues hemos recibido con buen beneplácito ese sistema por varios motivos, uno de los cuales principal es la seguridad. Nosotros identificamos los recursos operativos y humanos, la empresa instala una estructura totalmente nueva, de tal manera que cada uno de los usuarios legalmente tengan un mejor servicio. La economía familiar de don Jaime Angulo se basa en la producción de postres y tortas, para lo cual es indispensable el uso de energía eléctrica y al no contar con una conexión segura y eficiente, su actividad se hacía cada vez más difícil y preocupante. Sí, había que estar pendiente en cualquier momento de que en cualquier momento se queda uno sin luz. Hay mucha gente que trabaja con máquinas, con alguno, como aquí como el compañero que tiene su taller de postres y así por el estilo, entonces necesitamos una buena energía. Ellos, su sustento económico es a través de estas máquinas y para que funcionen de una forma idónea, necesitan que la energía siempre esté estable. Actualmente, como lo tenían, no conseguían eso y se dañaban bastante sus electrodomésticos. Los habitantes de la Unión accedían al servicio de luz eléctrica a través de conexiones no autorizadas, hecho que generó durante más de ocho años toda clase de accidentes e inconvenientes en la comunidad. Hasta incendio de casas hubo por esas tomas que ocasionaba un circuito y siempre llegaba la emergencia, todo que mire, se está quemando el rancho de fulano de tal. Otras personas se les quemaron la nevera, su computador. Yo, inclusive, aquí tuve un problema en mi casa que me quemó el CPU. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente irresponsable que todavía tenemos, como dice, el servicio como lo tenemos y todavía usaban de cocinar con estufas y ahí era donde habían los problemas. Aquí al lado de la casa 43 hubo un corte y se prendió candela esa rancho. Ellos se exponen al riesgo porque realmente las conexiones eran totalmente fraudulentas, sin ningún tipo de norma. Por esta razón, ver a los trabajadores de ESA desempeñando con dedicación sus funciones para llevar a 42 viviendas un servicio óptimo despertaba en los nuevos usuarios todo tipo de sentimientos y emociones. Pues es muy bueno porque si nosotros queremos un país en desarrollo, todos debemos tener un servicio, todos debemos cumplir con el pago de ese servicio. Porque es muy bueno vivir de gratis, pero no tenemos los beneficios. Pero si no, ¿cómo reclamamos, cómo decimos algo si estamos viviendo de gratis? Verdaderamente contentos porque el servicio que tenemos era muy malo, era muy pésimo porque eso se bajaba mucho, subía y bajaba. Y yo no lo podía muchas veces. Ahorita hace poco me quemó la nevera aquí, esto otra nevera aquí. Y ahí está porque a quién le voy a reclamar. La mayoría de las personas somos conscientes de que esa es una manera que es un robo, un robo a una empresa que es prestadora de servicio donde se puede hacer legal. En el momento en que ya hacen parte de la empresa, ellos de alguna manera pueden generar ya una reclamación, si llega a existir algún daño en el transformador, en las redes, en las acometidas, inclusive daños que tengan que ver con el medidor de la energía en sus viviendas, inmediatamente se pueden acercar a la empresa, consultarlo con la línea 018000 o con la línea 115, porque ya hacen parte pues precisamente de clientes, son clientes esos. Desde el pasado 13 de julio, esta comunidad cuenta con el servicio de fluido eléctrico gracias al proyecto de buena energía para todos que lidera ESA Grupo EPM, un paso gigante en su propósito de ir construyendo un sector con más oportunidades y mejor calidad de vida. Es por esto que la visita de los trabajadores de ESA será una imagen imborrable en la mente de quienes habitan la unión.